Tachira, potencia informativa. Que nos dejó el legado de la moral, que nos dejó el legado de la ética y que nos dejó el legado de ayudar a quienes verdaderamente necesitan la ayuda de un gobierno socialista y revolucionario como el nuestro. Por eso es que gracias al apoyo que nos ha dado en el día de hoy todos los directores dirigidos por nuestro gobernador revolucionario y socialista José Gregorio Villanueva ahora estamos aquí en la plaza Bolívar, en la plaza de nuestro libertador, en la plaza también de Chávez porque Chávez murió desde el punto de vista espiritual pero está con nosotros en cada risa de cada joven, en cada risa de cada persona de la tercera edad, en cada aire que respiramos, en las hojas de los árboles, aquí está el presidente Hugo Chávez Frías guiándonos para seguir con esta revolución el camino que él nos dejó. ¿Cuál fue la principal enseñanza que fue el comandante Chávez? La honestidad y el trabajo por las personas que más necesitan. Hay muchas anécdotas y hay muchas que podemos decir enseñanzas que nos dejó. Yo tomo un ejemplo de un joven dirigente de este partido que estuvo vinculado al presidente Chávez cuando el movimiento 200, que Chávez en una casa le dieron un vaso con jugo de naranja y el señor, el anfitrión, le pidió que se lo tomara y Chávez le respondió cuando todos tengan acá refresco de naranja yo me lo tomo junto con los compañeros. Es una enseñanza que nos dejó Chávez que nosotros tenemos que desprendernos de todas esas personalidades negativas que tenemos y ayudar a toda nuestra gente en construir este socialismo, este socialismo que es el legado que más grande nos puede dejar un hombre como el presidente Chávez. Porque yo lo decía, Chávez es el pueblo, Chávez es la canción, Chávez es el amor, Chávez es la poesía, Chávez es el amor a la patria, el amor a quien verdaderamente y sigo insistiendo a quien verdaderamente lo necesita, por eso todos somos Chávez porque respiramos el aire que él nos dejó para seguir luchando.